En la noche oscura, siento tú tu ausencia Tu amor es mi luz, mi única presencia El reloj avanza, pero yo me detengo Cada segundo sin ti es un eco, muero Houston, tenemos un problema Mi corazón en la niebla se quema Sin tu risa me mudas talís Voy de pronto, te extraño, ven a mí Las estrellas mía, pero no como antes Mis sueños son fríos, ya no son vibrantes Las calles vacías vuelven tu nombre Cada paso que doy es un grito en el nombre Houston, tenemos un problema Mi corazón en la niebla se quema Sin tu risa el mundo es talís Voy de pronto, te extraño, ven a mí La 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 la, la 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 la, ja 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 La 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 la, la 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 la, ja 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 La frente entre nosotros se siente tan lejos Mi alma te busca en cada susurro viejo El viento murmura palabras perdidas Sin ti mis días son sombras de vida Houston, tenemos un problema Mi corazón en la niebla se quema Ven a mí Así que aunque estés lejos de mi corazón Volaré tu esencia, sea mi razón Houston, escuchas, te grito la bruma Que mi amor por ti siempre se asuma La 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 la, la 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 la, ja 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 Gracias.